Muchas gracias a Fernando por la presentación, a vosotros por la asistencia, muchas gracias a Esvaluar por acoger estas conversaciones pendientes y muchas gracias a Concha Cered por confiar una vez más en que yo pueda acompañarla y mantener la conversación pendiente. Es una conversación prolongada porque, como diré ahora, empezando la relación con Concha Cered es una relación ya de bastantes décadas, nos conocimos en los años 80, es decir, que son 40 años de conversaciones y de relación. Desde entonces hemos tenido la oportunidad de colaborar en muchísimas ocasiones, de hacer proyectos juntos y ahora se presenta con Fernando como comisario la posibilidad de hacer un proyecto aquí en Palma de Mallorca, que va a ser propiamente la primera exposición que haga Concha Cered en Palma. Ha hecho otros proyectos, a veces transformas o acciones puntuales. Vino hace tiempo un proyecto coordinado por Joan Guaita, que se hicieron intervenciones en iglesias aquí en la ciudad de Palma, pero la primera es que que se hacía y cuando la llamamos hace un tiempo para sugerirle que nos apetecía contar con ella en el Casa del Sueric, desde el principio dijo que sí. Hoy hemos estado trabajando y recorriendo las salas y ya, como sería siempre de profesional, ya está todo preparado para que en la Nivelar, este año, moda es disfrutar de un proyecto que se va a disfrutar inter-acciones, interacciones, que como ha dicho Francisco, va a presentar por vez primera. Va a ser la primera ocasión en la que en la exposición se presenta monográficamente el trabajo que Concha ha realizado sobre las cuestiones de la acción o trabajos, piezas, instalaciones en las que queda un rastro, una huella, un resultado de una acción. Algunas acciones públicas, otras acciones privadas, pero partimos en esta exposición que se va a hacer del año 1984, en el momento justamente hace ahora también 40 años en el que Concha comienza a realizar acciones o más bien a realizar acciones que el público puede ver o de las que puede participar. Entrando en la cuestión que hemos planteado, como digo, en una mínima presentación, ya formando alumnas pinceladas, están ahí los reconocimientos y los premios, el Premio Nacional de Bellas Artes, el Premio Velázquez, es también interesante que la recibiera en estas conversaciones de la teniente, Valcarce Medina, con la que nos une a los dos una enorme amistad hace muchos años, han hecho hasta proyectos en el mundo, pero bueno, son artistas, Concha y yo alcancen muy representativos, además muy importantes de una cierta forma de proceder en el arte de un corte generacional que tiene que ver con esto que hemos puesto como enunciado, que queda del conceptualismo, que queda del conceptualismo, artistas llamados conceptuales, pero también es interesante dilucidar qué es esto del conceptual, qué es el arte conceptual o el conceptualismo y qué determinaciones ha tenido en España, que no son las mismas determinaciones que ha tenido el conceptual o el conceptualismo en el contexto anglosajón o en otros lugares y que sigue siendo un tema que suscita controversia, no es inusual, entre las redes sociales o en YouTube siempre se acusa el conceptual de todos los males, la culpa es del conceptual, la culpa es de los artistas conceptuales, el desarrollo hoy de otras prácticas artísticas parece que viene con determinado, marcado para peor por lo que ha supuesto el conceptualismo desde los años 60. Por lo tanto, hay una voluntad de hablar del trabajo de Concha Jerez, pero también sí podemos hacer algunas aclaraciones porque nunca viene de más. En el aspecto curricular me gustaría subrayar que Concha Jerez se forma en un ámbito disciplinario desde el principio en el que ella estudia música, pero también se aproxima a cuestiones sociológicas y didácticas que impulsiona en el arte en cercanía a los otros debates, no solamente del conceptualismo, sino también hablaremos de la mutación o la recepción que en España se hace de fluxos, especialmente a través de Fostel, que hoy aparecerá, con el que tuvo gran relación, como también la tuve yo, y como también la tuvo Palma, a través de la la vería, la mítica exposición, ¿verdad?, en la Fundación Pilar y la Amigo hace muchos años, y también, por supuesto, con Zag, porque se puede decir que Juan Pablo, Walter Marquet y Esther Ferrer han sido determinantes para muchos de artistas y también como uno para Concha Jerez. Concha comienza a hacer una trayectoria artística a partir de los años 80, que en una primera fase tuvo más presencia internacional, casi que en España, realizando muchos proyectos en el ámbito germánico, en Alemania, y también en Austria, también en los países nórdicos, en el Báltico, en Dinamarca, ha tenido presencia en exposiciones internacionales, ha participado en eventos colaterales y parleros a Documenta de Kassel, ha participado en As Electrónica, en Lids, ha estado en Gratz, es decir, y se encuentran exposiciones de gran envergadura, grandes exposiciones realizadas, en verdad, en Alemania y en Austria, de las que aquí tenemos apenas noticia, pero ha estado en grandes muestras, de lo que es ese espíritu de fluxus, ese espíritu de fluxus y sus consecuencias y sus desarrollos. Realiza en los años 80, en colaboración con otros artistas que fueron como curadores, con Nacho Criado, entre otros, una exposición que hoy es mítica y fuera de formato, en el Centro Cultural de Argentina, Madrid, que es una exposición que reivindica la herencia del conceptual, en la que una sección, además está dedicada al homenaje precisamente a Fostel, realiza exposiciones en museos, en centros de arte, realiza, por ejemplo, exposiciones en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en la Palma de Gran Canaria, ha realizado exposiciones en el Centro Nacional de Arte Reina Sofía, que es una exposición importante, que se tituló, ¿Qué nos perroba en la memoria? Acaba de realizar hace muy poco, se ha estado montando recientemente una exposición en el Centro Atlántico de Arte Moderno, que es contemporáneo, titulada Silencios de Tiempos. Ha realizado muestras también con José Iges, por ejemplo, en Montaba Calera, que están preparando una exposición de trabajo conjunto de ellos para el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo, en Santiago de Compostela, y no dejan de realizar exposiciones y proyectos en España o en España, acaban de realizar un proyecto recientemente en Roma, y han realizado proyectos, por ejemplo, en América Latina, en muchísimos lugares. No vamos a hacer aquí un repertorio del currículum, porque esto sería larguísimo, delioso, y no creo que nos aportará mucho más. Han salido distintos catálogos y monografías sobre la obra de Concha. Sobre la obra de Concha ha trabajado mucho Alicia Moría, que es la comisaria que está interpretando el currículum de CERAC. Ha escrito también sobre su trabajo la gran amiga, tristemente fallecida hace un tiempo, Karin Korneslager, que estuvo al frente del laboral, y que realizó muchos proyectos, y que escribió sobre su trabajo, la performance y la historia. Mike Ball, la experta en narratología y visual studies, colaboró para el catálogo de Reina Sofía, y yo he sacado una monografía que traigo conmigo, que es esta que se titula a tiempo en el diario, que apareció publicado por el CENTEA, que en Murcia, como digo, en la sala Melónicas, y ahora he terminado, y supongo que saldrá, después de que no, tal vez, un nuevo libro, un libro monográfico entero dedicado a Concha Cered, en la biblioteca, en la colección de artistas canarios, porque Concha tiene un título de administración canarias, y ya ha realizado muchos proyectos allí. Dicho esto, que es la parte curricular, para ponernos en contexto, pues he planteado un recorrido de algunas preguntas, que se las puede ir consultando, además en una forma en la que nosotros hemos hecho muchas conversaciones, y es que hay tal confianza, que yo no le digo nunca a Concha lo que le voy a preguntar, ni a qué va a tratar la conversación, y ella tiene tal tranquilidad de que salga el sol donde salga, algo finalmente seremos capaces de hacer, y yo creo que esto se forjó hacia mí cuando nos tocaba ir en tren desde Madrid a Murcia, que eran como ocho horas de tren, y nosotros íbamos charlando ocho horas, Concha, Jerez y yo, del mundo del arte y su contexto, haciendo que todos los que iban en el vagón, echaran a correr, con lo cual hemos sido despobladores de vagones del tren, porque tirarte ocho horas, oyendo hablar del conceptual, del mínimo, de las instalaciones, tirarte sonoro, es insufrible, si estás hablando tú, si estás hablando a otros, ¿no? Por tanto, vamos con el asunto. Empezando, ¿qué queda del conceptualismo? Bueno, este es el marco, no quiero decir que vayamos a hablar solo del conceptualismo. La primera cuestión es que, en el fondo, en la obra de Concha, Jerez, me gustaría empezar por aquí, hay algo así como una preocupación por el coraje de la verdad. Decía a Bentolbrecht que el principal problema para los artistas es cómo enunciar la verdad, y qué relación tenemos con lo verdadero, en una época en la que parece que no hubiera nada así como lo verdadero, y todo se convirtiera en fábula, en ficción o en simulacro. Y aquí he querido sacar esta imagen conocidísima, bueno, conocidísima que hemos visto esta pantalla tan pequeña que es para que acuce la gente la vista en Paloma de Mallorca, porque cuando he preguntado, ¿y por dónde se van a ver las imágenes? Me han dicho el técnico, por ahí, he dicho, tan brilloso. La pantalla más pequeña, parece que es deliberada, pues así, ¿no? La pantalla más pequeña posible es la que han puesto bien. Pues el coraje, la verdad, esa de Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño, ¿no? He tenido un sueño, un día las cosas cambiarían, ¿no? Y al lado, Concha, que des en acción, y tal vez podemos empezar por ahí. Concha, ¿qué papel ha tenido en tu trabajo la preocupación por la verdad, por la cuestión de la verdad en relación a la verdad histórica? ¿Qué importancia ha tenido en ti esa cuestión de intentar, como artista, ser un artista, en cierto sentido, del testimonio histórico, o de atender a las cuestiones de la verdad histórica frente al relativismo, o ya de finalmente todos son interpretaciones? Bueno, primero estoy encantado de estar aquí. Por supuesto, muchas gracias por venir a tantas personas, a escuchar esta conversación de Fernando y mía, así, una conversación para estar en casa, y, por supuesto, a Esvaluas, por supuesto, al Casal Soledí, en fin, voy a contestar. De hecho, las cosas surgen no porque no se lo propongan, sino porque en mi caso, sino porque es tu vida, es la vida. Entonces, en un otro lado de mi vida, yo pensé que estaba interesada, digamos, en las cuestiones sociales y políticas. Aparte de mi interés con la música, que fue desde muy pequeña, era casi un desahogo para mí, un desahogo que después ha generado muchas estructuras en mi trabajo, como son las estructuras que vienen del barrio Pico, que no me las puedo quitar de encima en mis instalaciones, es decir, hay un método que está ahí. Pero sí que, en un momento dado, mis vidas, además, en Estados Unidos, tuve la suerte de que me ofrecieron una beca cuando yo tenía 17 años para estar un año estudiando en Estados Unidos. O sea, lo recalco porque no era frecuente el tiempo en el que yo fui a Estados Unidos, que era el año 58-59. Es decir, todavía se asistía a la semana que yo no había venido a partir de aquí. Yo allí descubrí muchas cosas, Andrea Semullo de Jazz, y otras formas de enseñar, es decir, enseñando a través de, fue uno de la literatura, te leías los libros y los conectabas, no te los estudiabas. En Estados Unidos, de hecho, a mí me, me, me interesó mucho, me interesó mucho, allí, estando allí, tenía que decidir que estudiaba en la universidad, el madre cuando volviera. Y entonces, pues, siempre he dicho, mi madre me mandó un folleto en el que abatía todas las caderas y que se estudiaba en todas las caderas. A mí es que me había gustado siempre las ciencias, la letra, no estaba todo. Y entonces, no salió estudiando. En Estados Unidos, que la Cámara de Ciencias Políticas era la que englobaba más cosas distintas, ¿eh? Como era filosofía, historia, mucha historia, sociología, porque entonces no había la facultad de sociología, había una, una especialidad que fue la filosofía, de ciencias sociales, y así sucesiva, bueno, economía, en fin, derecho. Y entonces me pareció enormemente atractivo. Claro, me vine a Madrid, me encontré, claro, con el franquismo duro y puro, pero resulta que la facultad mía, que el gran colegio, para crear sus cuadros, le salió rana, completamente, y ahí estaba todo el rogerío posible, porque hasta los falangistas que había, eran falangistas utópicos. Entonces, bueno, en medio de todo eso en que nos manifestábamos, unos morían, otros no, yo, en ese año me manté, me, me suscribí, vamos, porque yo tenía la tarea y estaba más tiempo muchas veces que en la facultad. Entonces, todo eso creó el cultivo verdaderamente de mi interés por la sociedad, por la política y por lo que estaba sucediendo en mi propio país y en mi propia ciudad. Entonces, de ahí viene, de ahí viene. Entonces, cuando te pones a hacer arte, años más tarde, porque antes no había podido, por diversas razones que no voy a explicar, pues, bueno, yo ya te doyé de cara a hacer arte visual, porque quería haber hecho dirección de cine y me fui a París para ver si la podía hacer, pero no la podía hacer, tenía que prepararme. También intenté entrar en la escuela de periodismo y me catearon. Es decir, bueno, así un montón de cosas. Y entonces, ya descubrí que me interesaba. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, claro, ¿qué pasa? Uno empieza y vas. Empiezas, yo no hice me las antes, por cierto, y venía de esa otro y entonces, claro, fui a una academia, pero claro, enseguida, yo ya tenía otras experiencias, también había visto otras cosas en el mundo. Entonces, bueno, pues, empecé ya a cambiar y fue a principios de los años 70 cuando, a raíz de toda esa última etapa franquista, que fue terrible, perjuicios a todo el mundo, a sindicalistas, a todo, de repente, un día me vi ante la hoja en blanco y haciendo escritos elegibles, autocensurados, porque no podía decir lo que pensaba porque iba directamente a la casa. Entonces, realmente, ese es el origen. Y después, a partir de ahí, he seguido unida a lo que ocurre alrededor de mí y, claro, me relaciono como todos seres humanos, como me imagino, como todos ustedes, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, surge, digamos, de la necesidad porque yo pienso que el arte tiene que surgir de la necesidad. Si no, simplemente hacer cosas bonitas por hacerlas, como el que dice a mí, personalmente, no me sirve. Que sí que tenemos un problema en los artistas, es que después nos sale bella la cosa, y estás toda la vida luchando contra la estética ya consolidada para buscar otras vías y al final sale estética. Entonces, es algo como esa cosa de la Biblia que decía, lo de que, que según esto, le tocaban y se convertía en todo en oro. Pues la maldición de los artistas es que todos se nos convierten en estética. es que pelear un poco para que sea estética no sea inventar el teléfono mil veces, sino un poco ver de esa necesidad. Creo que es sentido. Es normal. sin duda, como estabas contando, tu trayectoria de que por razones edad, epocales, históricas, ha sido también en muchos momentos una especie de viaje de invierno, ¿no? Como Schuller, ¿no? El Winter Rise, ese viaje de invierno en el que todo se congela, en el que hay que superar enormes dificultades. La generación, tú dirías, la generación que vive ese franquismo y ese tardofranquismo que luego tiene que experimentar toda esa transición, en la que, en cierta día, los modelos contraculturales del tardofranquismo luego son desbordados por una actitud más desenfadada, ¿no? Más lúdica, que serían los años 80, las movidas o la movida madrileña, los distintos fenómenos postmodernos. Y quería sacar esta imagen que se ve pequeña, que es una imagen, por describirla, es una imagen de Francisco de Goya, que es un viaje de invierno en el que salen ahí unas personas protegidas, tapadas con unas mantas, con un perro que está tenido de frío y se ve el viento en los árboles. Y tiene aquí también un poco un destino español que es la dificultad para ser español e ilustrado, ¿no? Hay una amaldad que cuenta que dijo Borges que en una ocasión llegó a Argentina alguien y dijo hemos conocido un filósofo navarro, y dijo es una contradicción en términos, si es filósofo no puede ser navarro y si es navarro no puede ser filósofo. Lo que es más difícil es establecer y buscar un país de tendencias poco ilustradas, ¿no? En este sentido también este paisaje de invierno, por hablarlo, en el momento en que tú comienzas a hacer obra, es decir, en ese momento en los años 70 y 80, ¿cómo se recibe esa obra tuya inicialmente? Esa, en la exposición que ha hecho Concha ahora en el Centro del Departecontemporáneo Silencio de Tiempos, se han presentado obras de la primera época tuya, que son épocas, vamos a decirlo así, paraminimalistas o revolucionistas, obras difíciles todavía ahora. Me gustaría saber cuando tú empiezas a exponer qué recepción tiene tu trabajo y qué es lo que, digamos, qué feedback tiene que ver a lo que está presentando. Bueno, pues, el caso es que no se lo tibia tan mal, pero era porque yo estaba en unos títulos, digamos, ilustrados. Y entonces, en esa época, por ejemplo, hablando de la TNU, porque yo hice una exposición con ese tipo de obra de paraminimalista en el Ateneo de Madrid, en el año 75, pero claro, es que ahí había unas personas en las cuales, previamente a mí, pues, se habían presentado en un buen paso, se habían presentado muchas, muchas obras de artistas que, por eso, milares, por lo tanto, que ya estaban, sí, podían chocar un poco, pero no, realmente, no chocaban nada. Pero también, es que en ese Ateneo, por ejemplo, estaba José Ñerro llevando el aula de poesía, un poeta extraordinario, y lo mismo, el aula de música. Yo las primeras películas que vi, de Ayselstain, las vi en el Ateneo, en la décima de los 70. Es decir, vivíamos, es verdad, que vivíamos en un grupo reducido, y en ese punto, pues, te sientes comprendido. Claro, no llegas a, a esa cosa, máxima, pero tanto, lo que pretendíamos. Lo que pretendíamos era hacer nuestra obra y estar, por supuesto, de acuerdo con nosotros mismos. Eso sí, yo creo que, de esta generación, nuestra, no ha sido una pauta fundamental. Hemos hecho cosas contra nosotros mismos que le gustaba la gente, bien, que no le gustaba, no la venga. Así de claro, puede sonar muy, muy pretencioso, pero es verdad, porque, a fin de cuentas, con quien riendes, riendes cuentas todos los días, es contigo mismo. Si no estás feliz con lo que haces, estás, entonces, has fracasado y te genera un montón de problemas psicológicos. Duma que en tu obra está, muy presente es el de los medios de comunicación, el de los más niña, lo que se llama de un paisaje mediático, que has hecho muchas obras sobre los medios de comunicación, sobre los periódicos, los periódicos son un tema, un periódico que te ha interesado mucho, también esa cuestión de cómo el periódico del periodismo es fundamental en la constitución de lo que Habermas llamó la esfera pública, es decir, la esfera pública de expresión de los ideales de la burguesía, esos periódicos son aquellos que van generando un estado de opinión y tú has trabajado sobre seguimientos de noticias, sobre lo que se presenta informativamente, cómo las noticias van evolucionando, cómo van ciertas cosas magnificándose y otras encubriéndose, cómo las noticias van diluyéndose. Me gustaría que nos contaras qué ha supuesto para ti ese trabajo sobre los más media, sobre los medios de comunicación y concretamente sobre los periódicos. Bueno, sobre los periódicos yo he tenido un interés en muchas direcciones. Es verdad que lo que se conoce más son todos esos acercamientos a los periódicos desde el punto de vista del contenido, que evidentemente es esencial en mi obra. Es decir, por ejemplo, ese trabajo que tengo del año 75 que es a partir de una noticia en ABC que ponía fusilados esta mañana. Hubo unanimidad en las condenas y así y son varias páginas que se dedican a eso y eran un montón que se habían cargado así de claro en un juicio aparentemente legal pero bueno, no era. Entonces, eso te deja frío y entonces ante eso o por ejemplo el trabajo de seguimiento de una noticia es unos obreros que se están manifestando y que les matan a cinco o seis de ellos entonces simplemente por manifestarse. Vale, entonces claro, ves también ahí trabajas el seguimiento de la noticia como una noticia en principio abarca todos los periódicos entonces y se magnifica pero según va pasando el tiempo esa va reduciéndose reduciéndose hasta que desaparece deja de ser noticia y entonces pero lo que ha ocurrido sigue en el fondo ha ocurrido entonces eso me ha interesado mucho pero también me ha interesado otro aspecto de los periódicos que normalmente quizás no lo hablo no hablo de ello pero sí y es la estructura estética de los periódicos es decir en la época en que yo empecé a hacer cosas en los periódicos todavía se trabajaba letra a letra con estas cosas maravillosas de ver porque no sé a mí me encanta verlas pero entonces yo decía bueno ¿en qué se transmite con estéticamente? ¿en los periódicos? aparte de las noticias que unas vienen más destacadas otras menos un juego de espacios y un juego de estéticas que proceden no ya de cómo se debe dar la noticia si en una página o en otro esto sino también en la estética que desarrolla la persona que lo hace entonces eso se nos transmite automáticamente esa estética la estética del rectángulo y entonces queramos o no queramos eso entra al interior nuestro y nos condiciona de alguna forma por eso decía que había esos dos aspectos siguiente asunto bueno aquí hablaba de tu trabajo también en relación con el arte del del bricolaje bueno siempre que uno emplea la palabra bricolaje se imagina uno esos programas de bricolaje en la tele que son siempre programas presentados por vascos parece que el bricolaje es una rama del pensamiento vasco siempre son Pachi Andoni Mirenchu Yosune y nunca Pepe Francisco Manolo es como siempre raro pero siempre son los vascos los que hacen bricolaje en los programas y entonces esta noción de bricolaje me interesaba porque es una noción que la desarrolla Claude Lévi-Strauss cuando habla de el bricolaje como trabajar con odds and ends con trozos y restos y a partir de esos restos recomponerlos es decir como el bricolaje tiene que ver también con el reciclaje en cierta manera tú eres una artista que has estado permanentemente haciendo bricolaje como hay obras que se recrean en otras obras materiales que se reincorporan en otras obras tú como artista de instalación has tenido también siempre como un repertorio limitado de objetos que son los que te han interesado pero que los vas como reensamblando en distintas configuraciones ¿cómo verías hoy tu trabajo en relación con esa cuestión digamos de una especie de bricolaje como una bricoleadora alguien del bricolaje y también como una recicladora ¿qué entenderías en relación con ello? pues que a mí hay muchos objetos que yo voy por la vida pues viendo claro los sujetos como cualquiera pero hay algunos que me interesan más normalmente los objetos no me llaman tanto la atención por su forma o por sino por su contenido y por el uso social que se hace de ello por ejemplo yo utilizo en montones de obras mías vasos ¿por qué? pues porque en el sur de Europa nos relacionamos a base de vasos sean alcohólicos o no alcohólicos pero nos relacionamos con vasos y entonces dejamos mucho de nuestro de nuestra propia personalidad y de nuestro discurso en esos vasos de hecho en algunas instalaciones recuerdo una en más partida en la galería de Beberga que yo utilizaba unos vasos y entonces fuimos al bar del pueblo y le dijimos que le cambiábamos los vasos por unos vasos nuevos el otro claro el dueño no bueno allí ya están curados de salud en más partida pero bueno le pareció normal yo me llevé los vasos viejos y él y él se quedó con los nuevos ¿por qué? porque ahí había mucho del pueblo de los restos de conversaciones inmateriales en fin un poco más era la idea mental ¿no? listo entonces sí que utilizo objetos de eso hay también la ropa vieja la ropa vieja ¿por qué la ropa? no por estética no el Voltansky tuvo algunos problemas de ver que yo en un momento dado estaba utilizando ropa y Voltansky también pero Voltansky la utilizaba más de una forma o pistoleto o pistoleto también pistoleto más de una forma más estética y como un elemento pobre a mí no a mí lo que me interesa de la ropa es esa ropa que se nos cae de vieja y que nos encanta porque es que hay media vida la hemos hecho con esa ropa pues esa es la que me interesa entonces se pidió muchas veces amigos allegados familia les tengo masacrados con lo de la ropa es decir cosas que dejan que de alguna forma a la gente no la puedo poner en mis instalaciones pero si le resido cosas que indirectamente me acercan a las a las personas entonces si que he utilizado muchas cosas otras pues de todo tipo así una noción clave en tu obra es la de interferencia y tú has dado muchas vueltas a esta a esta noción de tus obras como tiempos espacios estrategias módulos situaciones de interferencia en un texto que escribió sobre tu obra hace ya un tiempo José Higes que compañero y trabaja con Concha hace muchos años nos recordaba que esta noción de interferencia es una noción que ya desarrollaron los formalistas rusos hay un teórico que se llama Víctor Slosky y tiene una noción que se llama Ostranenie la Ostranenie es el extrañamiento la interferencia también Brecht con el que comenzábamos Béltol Brecht habla de necesidad de estrategias de interferencia que rompan la empatía que creen una fractura una fisura para poder desarrollar un pensamiento crítico en cierta medida la noción de interferencia es una de las cuestiones y conceptos centrales de tu de tu trabajo haznos un pequeño statement de qué supone para ti esa noción para mí la interferencia es aquello que produce lo no lógico es decir que en un momento determinado la gente se encuentra con algo que no es lógico ni debería de estar ahí y entonces mueve el mecanismo cerebral y yo siempre he dicho que que a mí no me interesa tanto si a la gente le gusta o no mi obra pero sí lo que me interesa sobre todo es que le haga mover las las el cerebro el cerebro a partir de ella y claro el concepto de interferencia viene al pelo totalmente ¿por qué? porque si tú estás viendo por ejemplo un hay obras que yo he hecho por ejemplo el menú del día una paillera con en lugar de arroz pues cristales rotos con escritos ilegibles autocensurados y una pantalla de televisión y entonces en esa pantalla de televisión surge muchas cosas que no están previstas entonces eso me interesa como interferencia entonces pero en cada caso también por ejemplo en cuando entro a trabajar en un edificio con una exposición me gusta interferir instalando cosas en lugares no previstos el reina y mi exposición del reina estaba clarísima a mí me interesaban las escaleras más que las salas y entonces desarrollaba mi discurso a través de esas escaleras escaleras que por supuesto tenían memoria todas eso era un hospital y por ahí subían y bajaban camillas etcétera la escalera que normalmente sirve para subir para bajar pero de repente te encuentras cosas que no son habituales otro ejemplo en la consideración que antes hacías evidentemente estaba ya implícito en esa relación que tú tienes con los espacios donde desarrollas tus obras donde haces tus exposiciones está implícita también la cuestión de las instalaciones tú en realidad como artista te has definido y te has desplegado has desarrollado tu trabajo fundamentalmente como instalaciones se puede decir que eres una de las artistas que nuestro país ha desarrollado de una manera continua en una época en la que eras una pionera en la época en la que hubo muchos artistas que hacían instalaciones hoy en día como sabemos la instalación está más bien de capa caída ha bajado el pistón y es evidentemente por razones obvias es un tipo de arte vinculado a sitios específicos con una dificultad mayor de elaboración de producción de comercialización tú sin embargo has insistido mucho en que tu trabajo fuera un trabajo instalativo dinos qué importancia tiene para ti ese haber desarrollado ese tipo de acción ese tipo de trabajo mi trabajo de instalación es fundamental yo no puedo entrar en un edificio para digamos intervenirlo ya digo intervenirlo no es decir hacer una exposición sin intervenir ese lugar no lo puedo no puedo es superior a mis fuerzas además es que yo entiendo que ha habido la moda también la moda de las instalaciones afortunadamente también en desuso pero ahora se llama instalación cosas que en mi opinión no lo son en absoluto simplemente son dos o tres objetos que se relacionan entre sí y eso puede ser como mucho un ambiente o una pieza no la instalación tiene que tener en mi opinión dos ejes de composición uno interno y otro externo el interno tiene que ver con la narrativa que nosotros queremos desarrollar en ese espacio y otro externo que es la relación de cómo lo hacemos en ese espacio en el cual ese espacio es imprescindible para la realización de la obra es verdad que después de que se hace una instalación en un lugar esa mismo se puede llevar a otro lugar de hecho yo hice una exposición en el Coldo Michelena en el año 2001 que se llamaba Del lugar al no lugar y era en concreto instalaciones que yo había hecho en otros lugares y que ahí ya aparecían como unas grandes piezas o ambientes pero ya no eran instalaciones porque no por muy bien colocadas que estuvieran el eje de composición estaba dentro no fuera en el título de la conversación habíamos planteado esto de qué queda del conceptualismo y no lo vamos a eludir porque alguien dirá han titulado la conversación así pero no quieren entrar en el asunto aunque creo que venimos abordándolo a través del trabajo de Concha Jerez bueno no cae duda de que cuando se piensa en el conceptualismo no de una forma inespecífica sino de una forma histórica de una forma articulada no podemos dejar de pensar en lo que supuso la obra de los conceptualistas norteamericanos y del conceptualismo en general anglosajón especialmente los trabajos de Joseph Kossuth y la importancia del que es su gran texto Art after philosophy el arte después de la filosofía en muchos momentos ha dado la impresión de que el conceptualismo era solo lo que plantearon el Bochner Sol LeWitt lo que planteó Art Language lo que se planteó en este contexto y lo que vino a reafirmar la famosa exposición que hizo Kim Aston Maxine en el MoMA en el año 1970 que tituló curiosamente Information que no la tituló Conceptual Art la tituló Information He traído también aquí aunque se verá pequeñito el libro y esto es lo que querría plantear para Concha el famoso libro de comienzo de los años 70 porque este es un libro vinculado muy fuertemente a la generación de ella que es el libro de Simón Marchand Fitt del arte objetual al arte de concepto supongo que muchos de los que estáis aquí es un libro que habéis trabajado que habéis leído un libro del que existen distintas ediciones esta es la edición que salió en ACAL que no es la primera es ya una edición en la que Simón Marchand añadió un epílogo sobre el arte conceptual el libro de Simón Marchand se escribe en un momento decisivo en el que los institutos alemanes de Madrid y Barcelona hacen unos encuentros sobre nuevos comportamientos artísticos eso estaba promovido por el director del instituto alemán del Goethe Institut y también allí tenía mucha importancia Simón Marchand y Fostel que fue también interlocutor para que viniera cierta gente es la época de los encuentros de Granollers de los encuentros catalanes cuando se empieza a insistir que el conceptual en España es sobre todo conceptual catalán hay un libro de Pilar Parcerisas publicado también en ACAL que trata el conceptual en España y curiosamente casi solo se ocupa del conceptual en Cataluña de Montadas de Grut de Treval y de otros artistas como Francesc Abad y otros pero el libro de Simón Marchand está vinculado más bien a los debates del año 70 al 72 y sobre todo los famosos encuentros de Pamplona de los encuentros que se hace allí que los hacen a través de un colectivo de música Alea y que los hacen a través de Luis de Pablo de José Luis Salesanco y de los huarte de los huarte de los constructores que son los que lo financian también he puesto al lado la imagen del catálogo de fuera de formato que es la exposición en la que uno de los comisarios fue concha como hemos dicho antes en el Centro Cultural de Villa Madrid es una exposición del año 1983 una exposición que yo pude ver en Madrid que ha sido luego estudiada que ha tenido más fama años después casi que en su momento de hecho cuando el Cegac hace unos años hizo una revisión de las exposiciones más importantes de arte español de la segunda mitad del siglo XX incluye fuera de formato ahí ahora la cuestión ¿qué posición o qué posicionamiento has tenido tú en relación con estos debates del conceptual o con esta etiqueta general de artistas conceptuales vinculada a ti también como artista conceptual es decir ¿qué es lo que tú ahora puedes aportarnos como histórica de este periodo en relación con los debates del conceptualismo? Bueno primero de todo yo querría recordar una cosa que normalmente claro no se sabe que es los debates que tuvimos con Nacho Criado Teresa Camps y yo cuando estábamos organizando la exposición de fuera de formato sobre cómo llamarla el título de la exposición Nacho se opuso completamente y al final estábamos estábamos de acuerdo todos en no mencionar la palabra conceptual sino mencionar que eran obras de otros formatos básicamente después a la hora de elegir los artistas básicamente elegimos artistas que de alguna forma eran conceptuales pero no quisimos llamar eso ¿por qué? pues porque verdaderamente suponía para nosotros y estaba yo de acuerdo totalmente con Nacho un corsé que en lugar de darnos alas para volar era muy corto ¿no? muy corto entonces yo creo que tanto en el trabajo de la generación mía de llamados conceptuales comillas hemos sido muy conceptuales de libro no de libro sino por libre mucho porque imagínate tú que conoces bien la obra de Nacho Criado es conceptual que sí que él partía de esos presupuestos pero después hacía en función de esos presupuestos la realización de la obra a mí me ha ocurrido lo mismo exactamente no por una etiqueta no me iba a reprimir de nada de hecho yo primero entre los años 70 después ya de esa etapa pseudo minimalista y cuando empecé con los escritos autocensurados hasta el año 83 es decir hasta fuera de formato yo solamente me permitía hacer obras a partir instalaciones además obras e instalaciones solo utilizando papel solo entonces con eso ¿por qué? pues porque en ese momento yo estaba reivindicando que con el papel que era algo pobre simple y que en principio era bidimensional pues se podía hacer todo tipo de cosas incluido instalaciones y a partir del año 83 es cuando me di permiso para empezar a utilizar objetos bueno objetos ya y entonces ya fue de todo tecnología sonido etcétera etcétera y yo pienso que en mis presupuestos sí que hay un planteamiento de origen en las obras hay un planteamiento conceptual a la hora de desarrollarlo soy en general fiel a ese planteamiento pero no me pongo ningún corsé y yo creo que es lo mismo que le ocurre a la mayor parte de artistas es verdad que cuando vemos la obra de Isidoro Valcárcel Medina sí que ves una línea como más más rigurosa quizás dentro de ese conceptualismo pero tampoco tampoco me atrevería yo a decir eso creo que lo mismo que Dicham hoy en día no se puede hacer una obra igual que la que hizo Dicham porque no es decir ya no el arte va evolucionando y va dándonos a través de los artistas se nos va dando permiso para digamos ampliar nuestro discurso y nuestra forma de hacer y entonces el ir para atrás es absurdo no tiene sentido pero sí que cada uno sigue su propia evolución yo creo que sí que sí sigue existiendo todo eso pero lo malo que yo a veces me plantea ciertas dudas es cuando se quiere partir y quedarse en un planteamiento como de libro ese es el problema al cual ya me entran mis dudas sí como bien has dicho hay ocasiones que funciona como un corsé ortodoxo como un marco que te impide moverte has citado a Nacho Criado y sí recordaré que bueno con la relación que nos unió porque yo me tiré años y años bueno escribí 80 catálogos de Nacho Criado creo que eso ya está exagerado pero haciendo acompañándole tantos años a Nacho le ponía los nervios el que le caía siempre el San Benito de que era conceptual él se ponía nervioso porque decía incluso en una ocasión que le elogiaron cuando le incluyeron en el Sumartis Valeno Bozal que entonces dijo bueno pues como sabéis en el Sumartis en los dos tomos el tomo segundo incluye pocos artistas pero sí pero Valeno Bozal decidió que tenía que incluir algunos artistas que no fueran de la línea suya que era la que a Valeno le interesaba crónica estampa popular etcétera etcétera tengo que incluir algunos que no sean de mi línea bien dijo Bozal que era muy paleomarxista y dijo algunos raros y dije ¿qué? dice algún conceptual y dije ¿quién? dice pues Nacho Criado ¿no? este está bien y dijo Simón pero bueno Valeriano a estas alturas a estas alturas y escribe el artículo y está en el Sumartis que es una enciclopedia que todo el mundo consulta el artículo es y Valeriano fue gran amigo yo nunca me me recuperé del susto habla como artista conceptual y termina diciendo no cabe duda Nacho Criado de su generación es el mejor pintor de su generación entonces cuando lo leí eso está publicado y así editado y distribuido y yo digo ¿pintor? pero ¿qué ha pintado? o sea ¿qué ha pintado? o sea ahora hemos descubierto que había pintado cuadros de hoja de lata al principio pero ¿pintor? porque Nacho dijo pintor y a Valcárcel hace unos años que estábamos haciendo un debate en la Tate Modern no se olvidará y Sidoro no habla bien no habla inglés pero entonces se levantó uno y dijo quiero hacer una pregunta y dijo ¿eres un artista underground? y dijo él ¿qué me has insultado? ¿qué me has llamado? ¿qué me has llamado? y le dije underground y dijo perdón, perdón a mí no me llaméis nada de eso como diciendo ¿qué coño es ser underground? entonces claro cuando tú dices eres un conceptual cae como un San Benito es verdad que Simón Marchand aquí en el arte objeto del arte del concepto como sabéis al final el propio Tapies atacó a los conceptuales catalanes en unos famosos artículos de la vanguardia tuvieron allí rifirrafes no deja de ser curioso que en estos días ha tenido que salir Francesc Torres a defender a Tapies post-mortem porque le ponían a caldo en Facebook y ahora hay que defender a Tapies y muy bueno muy buen artículo muy buen artículo sobre todo porque dices ¿cómo tiene que salir Francesc Torres un conceptual a defender a un informalista pero bueno y además dice que tenga yo que defender dice Francesc que me toque a mí o sea a él les insultó en los años 70 en la vanguardia y ahora claro pero ahí Francesc demostró como dijo seré un artista que ha estado siempre en la trinchera contraria a él pero no neguemos que es un artista Tapies como la copa un pino es decir un pintorazo pero hoy en día dicen es que se dice últimamente que Tapies está obsoleto son de esas cosas que da un poco la risa pero bueno vamos a intentar cerrar para daros pie a que vosotros podáis preguntar lo que deséis es evidente que cuando se habla de ti y se habla de otros artistas de tu generación como es el caso de Esther Ferrer del propio Nacho y de otros se os etiqueta como conceptuales pero en realidad hay en muchos momentos más cercanía al espíritu de Fluxus o a veces en Nacho a cierta lectura del minimalismo y aquí quería pedirte que evocaras ese espíritu de Fluxus he traído un cartel aquí no se ve casi nada del Museo Fostel de Malpartida de Cáceres es un día de arte contemporáneo que se llaman DACOM y es un encuentro del año de María Castaña el programa es maravilloso porque los de arriba artistas polacos de vanguardia esto se llevaba mucho quiere decir que de repente nuestra generación nos hemos tragado ciclos en la filmoteca de cine polaco contemporáneo pero en polaco quiero decir que eran obras en polaco cine checo pero en Polonia había una cantidad de conceptuales totalmente fabulosos pero era siempre pero esta cosa de ciclo de cine lituano contemporáneo íbamos allí pues esto no debía ser artistas polacos de vanguardia toma del frasco luego Willan Smith Nacho Criado Eulalia Grau Estel Ferrer Rita Dale Carbonare Concha Jerez Wolf Hostel bueno cuéntanos tu relación con el espíritu de Fluxus bueno yo lo primero fue mi relación con Fostel que a mí me pareció un artista muy interesante y muy importante realmente en ese digamos ese acercamiento a mí me interesó mucho el acercamiento suyo a la televisión de hecho a mí me siempre me resultó más interesante este Fostel que Nanju Paik es decir Nanju Paik no le quitó mérito era muy buen artista pero pero Fostel tenía una sustancia que sabía por qué utilizaba la televisión y por qué utilizaba digamos los medios entonces eso a mí me interesó muchísimo también en esas acciones digamos de los happening la idea del happening que utilizaba Fostel era bueno grandiosa las cosas como son y además muy muy incisiva muy interesante además en los momentos de posguerra de Alemania era es decir esa acción de los trenes chocando es es fabulosa ¿no? bueno toda la idea de su utilización de la música porque él nunca decía que hacía arte sonoro él decía que utilizaba música de hecho los fluxos a pesar de que han trabajado mucho con lo sonoro pero siempre han reivindicado que eso era música el sonido vamos que no era provocado por instrumentos bueno habituales entonces primero fue ese acercamiento importantísimo para mí pero después verdaderamente a raíz de él ya conocía los otros fluxos pero sobre todo ya la inmersión fue más a principios de los 90 en el 92 en concreto cuando hicimos participamos en una exposición que organizó la galerista Schopenhauer en Colonia que se cumplían pues de 60 90 30 años de fluxos y se hizo una exposición enorme ocupando todo todo un garaje en en Colonia un garaje que se iba a inaugurar pues de unos de unas tiendas que era lo equivalente aquí al corte inglés caufo bueno entonces ahí los fluxos hicieron un coche como en su día habían hecho en Wiesbaden ¿no? vale pero la exposición era fluxos virus el virus de fluxos y entonces había una serie de artistas entre los cuales siges y yo hicimos un laberinto en laberinto intermedia que éramos el virus de fluxos porque era digamos no éramos fluxos de origen pero sí que nos habíamos contaminado en muchas de nuestras obras en relación con fluxos después yo he tenido mucha relación porque he estado con esa galerista un montón de años hasta que cerró la galería y claro ahí he tenido oportunidad de estar muy cerca por ejemplo de Ben Patterson que era extraordinario en tanto en su aspecto accionístico como en su obra una una obra llena de ironía de 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 todo vamos de todo y también con todas las el grupo de las japonesas y bueno con así con Philip Kornel fue fundamental porque yo le conocí precisamente en el año sabático que vino a Madrid y de hecho a partir de ahí él me explicó porque yo no acababa de entender como yo venía al conservatorio y claro el conservatorio te enseñan música clásica pero nada más del otro y entonces yo no acababa de comprender sí que esto con Juan Hidalgo digamos que percibió otra forma de hacer música sin pautas sin corchear ni semicorchear ni todo eso pero con Philip Kornel no acababa yo de entender lo que era una partitura abierta él me lo explicó en dos palabras porque era un excelente docente aparte de un un artista fantástico y entonces claro he tenido muchos contactos incluso personales con toda esta gente que me ha permitido ellos también me han dado permiso para hacer toda una serie de obras que si no no las hubiera hecho pero cuando quiero conectar una cosa mínima cuando decía lo de conceptual a mí me pasaba también como lo de Nacho Criado con lo de cuando te ponen la etiqueta de conceptual ya a mí me lo resolvió Wikipedia ya lo que soy cuando me dieron el premio nacional puse artista interdisciplinario esto lo vio porque aquí no hay no hay dudas de que si soy conceptual si dejo de serlo yo pienso que sí que parto de conceptos y que desarrollo a partir de conceptos no quiero bajarme del carro pero sí que lo desarrollo de una forma absolutamente libre llevamos una hora y quince y última cuestión que quedarían otras por si luego queréis vosotros preguntar justamente al hilo de lo que estábamos comentando de Fluxus y de tu formación musical no podíamos dejar de dar algunas pinceladas de tu trayectoria sin evocar el sonido lo sonoro el arte sonoro lo inaudito la escucha de lo que aún no ha sido escuchado el sonar de lo que no resonó la resonancia de lo que está todavía invisible esto es también la importancia de John Cage en tu obra ¿no? hay una presencia continua en tu trabajo de Cage de 433 de la famosa pieza de Cage hay una galaxia queixiana que incluye evidentemente Fluxus porque los Fluxus no son otra cosa que en su mayoría muchos de ellos discípulos directos como lo fue Yoko Ono como lo fue Brecht como lo fueron muchos de los los minimalistas muchos de ellos fueron también discípulos directos de John Cage me gustaría tal vez antes de daros pie si queréis hacer alguna pregunta que cerráramos esta primera parte con esa influencia de Cage además he puesto aunque se vea ahí poquísimo una intervención en la escalera precisamente de Reina Sofía que era unas jaulas de pájaros y como la pieza estaba llena toda la exposición de que nos roba la memoria estaba llena de intervenciones sonoras es decir que tu trabajo incluye siempre esa dimensión también del sonido y lo sonoro Cage Concha bueno por supuesto que Cage es todo todo eso que has dicho efectivamente incluso esa obra que yo hice en el año 80 en el primer en un taller que organizó la Complutense en Madrid en el año 80 de hecho estaba el aula de música que la llevaba John S. Barber y lo primero que organizó fue un taller con Juan Hidalgo entonces en el cual pues ahí éramos todos artistas fueran más de la música o menos de la música prácticamente eso y entonces ahí de hecho fue cuando él tuve más conocimiento a través de siempre me he conservado esa gratitud hacia Juan Hidalgo porque me enseñó verdaderamente me dio las pautas de que es que yo no sabía hasta entonces ¿no? vale entonces de ahí la definición mía de silencio de lo cual hay una obra aquí en Esvaluas que es mi definición de silencio y silencio signo convencional transmite estéticas y sonidos eso viene del parecito que he hecho totalmente es verdad que aparte de eso en mi trabajo individual solamente acometo el trabajo sonoro no me niego a utilizar instrumentos aunque tenga la carrera de piano no me interesa el arte sonoro y de hecho está está más desarrollado mis obras por esa línea evidentemente en eso ha habido un hecho fundamental y es que desde el año 89 hemos hecho todo un trabajo continuado y que si yo al margen de nuestro trabajo particular un trabajo conjunto en que siempre decimos que uno más uno igual a tres porque la tercera plataforma no es ni mía ni de él es otra plataforma en la cual yo me puedo permitir cosas que no me permitiría por ejemplo los instrumentos y él se puede permitir cosas que no se permitiría solitario entonces sí que ahí ha habido toda una toda una un un caminar en esa obra común aparte de la obra individual que aquí cuando hagamos la exposición del casal Soyeric se oirán algunas cosas sonoras en ella pero sí que quiero resaltar el trabajo común con José Inges porque ciertamente nosotros hemos trabajado más en profundidad sobre todo con la radio la radio a mí me ha apasionado toda la vida es decir desde que yo vivía de pequeña en África y claro la conexión era la radio la radio con la onda corta y entonces a partir de ahí el espacio de la radio me pareció un espacio mágico también esos sonidos que en esas épocas en los años 50 60 en las casas de vecinos se oía los dramas estos de la radio en que oían fielmente las amas de casa después de comer mientras cosían entonces me parecía algo con unos sonidos que hacía el ruidero y todo eso y entonces en ese punto sí que hemos trabajado mucho conjuntamente el tema de la radio para un montón de emisoras de la unión vamos del grupo de arsa acústica de la UER pensando además en la relación entre el espacio inmaterial de la radio y el espacio físico de un museo o de un lugar entonces esa relación en el cual se construye la obra de dos formas distintas para una y para la otra de forma simultánea y eso es un placer inmerso y además de que en performance en directo eso es hicimos una por ejemplo en los Sassi en el año 90 en los Sassi de Italia en Matera era extraordinario porque por una parte yo hacía un recorrido de performance y había tres locutores que era un discurso sobre el lenguaje solamente en los distintos tipos de lenguaje y entonces a la vez la mezcla de unos y de otro se transmitía por la radio y yo llevaba colgada un transistor por lo cual se oía la mezcla de la radio y entonces eso en directo era no sé es algo muy especial muy especial no podéis imaginar lo que es incidir en un espacio histórico como era ese maravilloso buscándole los lugares de escucha con el pretexto de dejar allí un pequeño cristal con una palabra ambigua y a la vez ese sonido que venía transmitido por la radio y el sonido de los locutores estaban en tres sitios diferentes sin duda todo el trabajo de Concha que ha desarrollado muchas obras de censura y escritos autocensurados hablando de la dificultad que todo artista tiene y en ciertas épocas todavía más para contar lo que cree que tiene que contar es un trabajo en el que ella ha estado buscando aquello que llamaban los futuristas las palabras en libertad querría recordar una anécdota cuando hace años decidí hacer para la revista creación del instituto de estética de las artes un número dedicado a John Cage yo había tratado ya a John Cage y fui a visitarle y cuando le fui a visitar me dijo que al día siguiente venía para Madrid con lo cual fui a verle y volvimos en el mismo avión hacia Madrid que venía con su compañero con Mers Cunningham que fue el último viaje que hizo por cierto a Madrid y entonces preparando el dosier el 91 le dije John ¿quiénes tienen que participar? me dijo solamente hay que contar con una persona llama a mi hijo que prepare el número y le dije ¿a quién hay que llamar? dijo a mi hijo Juan Hidalgo dijo llama a mi hijo que prepare el número llamé a Juan Hidalgo y le dije me ha dicho tu padre pero además es que no me ha dicho tu padre que prepare el número y me dice ¿está en Madrid ya? sabía o sea él consideraba a John Cage su padre la historia de él con su padre es tremenda la de Juan con su padre y me dice bueno pues ya está preparado el número así era Juan ya está hecho digo ya está hecho dice sí vente para casa cuando viene a Madrid que te voy a dar el número entero y hizo un dibujo ahí sale una jaula de pájaros que es una jaula de pájaros en la que pone ahí Juan Jaulas John Cage Juan en la caja Juan Jaulas y le fui a Cage al hotel y le dije Cage ¿está hecho el número? dice ¿ya lo ha hecho Juan? dice sí lo ha hecho lentamente digo pero lo ha hecho esta tarde y le enseñé el dibujo me dijo este es el número Juan Jaulas es decir ¿qué es lo que enseña el arte? me dijo Cage que era genial me dijo el arte es el intento de escapar de una caja es el intento de escapar de una jaula es crear una línea de fuga hay que dejar que el pájaro cante fuera de la jaula eso fue lo que dijo y dijo solamente hay que publicar este dibujo no lo hicimos porque luego me dijo que llamara Dick Higgins que llamara Wolf Hostel que llamara Philip Corner que llamara Benjamin Patterson y toda la cofradía Charlotte Murman al final se concitó y se conjugó sin duda es una no hay nunca que tener nostalgia pero es una época esa de la que estamos hablando muy fértil que todavía ahora nos anima y nos invita a hacer cosas a partir de ella y hoy lo que queríamos era transmitiros el testimonio de Concha y abrir la posibilidad de que le hagáis la pregunta que queráis pero antes de eso le damos un aplauso bueno pues tenemos ya un tiempecito aunque vamos mal de tiempo como siempre pero por supuesto gracias por vuestro aguante que lleváis aquí escuchando fielmente escuchando fielmente y preguntas cuestiones que queráis hacer a Concha y que os apetezca de cuestiones resolver o saber preguntas o dudas que hayan quedado les hemos dejado a cabo a mí me ha llevado la atención la relación que con la escapa de la información que tiene que le ha hecho un vestido y la definición de arte de artista interdisciplinar que como eso aparece porque te coloca en una situación digamos abismal ante las nuevas tecnologías el abismo recubre la información y bueno ya no digamos una otra de la actual de la de la de la de la de la y a veces como dice el foco y las de la percepción en lugar de ser digamos una forma de recoger información donde existe una aglomadora digamos cantidad de ella y lo llevo el error al receptor debe ser la más sirve también para vivir una forma de una digamos como se dice una cerrazón desde el del ángulo óptico entonces ¿cómo vives una parte de la atracción por las capas de información y las actuales digamos pues desde infinita información que nos abruman y que van a acabar con nosotros señor pues yo pienso que todo está ahí y uno tiene que ver lo que quiere hacer con ello entonces depende depende por ejemplo google bueno internet te 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 posibilita el conocimiento de muchas cosas que habitualmente no no eso pero claro también tienes que saber qué quieres buscar realmente no es decir solamente dejarte ensimismar por todo ese mundo pues bueno porque no puede ser a mí no me sirve yo normalmente lo utilizo para buscar cosas también aspectos críticos de ello de hecho hay una instalación que yo voy a mostrar en el casal que se llama menús del día y entonces ahí van a aparecer los tiktokers influencers y cosas así porque esa es otra vía que a mí me preocupa mucho cara sobre todo a los jóvenes y la influencia de toda esa realidad en jóvenes muy jóvenes y sin tanta preparación crítica porque en las escuelas no se enseña a tener capacidad crítica con respecto a eso y yo creo que es muy importante que se hiciera es decir para saber utilizar es decir las herramientas sí ¿qué leía yo? ¿era hoy? sí a Leo Basi en la contraportada del 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 país decía que hoy en día era era importantísimo para un payaso esto tiktok y entonces me ha dejado me ha dejado increíblemente es decir como afirmación lo decía en serio ¿no? entonces bueno eso se ve una vía pero hay muchas otras vías de todo esto que sucede en las redes todavía no sabemos sus consecuencias es un pero yo creo que se tiene que profundizar más y saber saber utilizarlas en las escuelas claro hay que enseñar a utilizar con carácter crítico para que pueda ser positivo se acaba de salir un libro de Kyle Kaika un libro muy bueno que apareció hace poco en Estados Unidos y se acaba de traducir que se llama Mundo Filtro en la historia del gato pardo y es un libro bueno sobre el poder del filtrado en una época de exceso de información ¿no? tenemos tsunamis de datos tenemos cataratas de información y la cuestión es cómo convierten los datos en información en conocimiento y en experiencia entonces hay muchas veces que uno lo que tiene es más datos de los que va a poder procesar y más información de la que tiene capacidad para asimilar Kaika se remite a un libro muy importante del 2003 que sacó Tom Fritzman que el título es majestuoso El mundo es plano ¿no? el terraplanismo pero no el terraplanismo del mundo es plano sino el aplanamiento del mundo ¿no? y decía Fritzman que es un colonista del New Yorker que los sistemas de aplanamiento hoy son los dispositivos de mediación y las formas de filtrado de información y entonces el libro de Kaika tiene al final una sección muy larga sobre la curaduría humana frente a la conducción algorítmica tú hoy te conduces por algoritmos nos conducimos por algoritmos tú entras y hay algo que también es fundamental nosotros por edad nos hemos educado también tú en una época en la que teníamos unas ofertas mediáticas muy limitadas con lo cual teníamos un sensorius comunis estético, cultural o informativo que permitía por ejemplo cuando eres profesor como lo soy yo hace cuatro décadas podía ir a clase y si estábamos discutiendo el problema del heroísmo en la cultura trágica desde los griegos hasta hoy y podía decir bueno vamos a tomar como ejemplo el papel de John Wayne en The Searchers Centauros del Desierto y los alumnos se habían visto Centauros del Desierto porque lo acaba de dar la televisión esa es la película que dieron la noche anterior y todo el mundo había visto en las mismas películas porque había esos canales de televisión hoy desde hace muchos años no puedes poner un ejemplo de un contenido cultural compartido si tú pones un ejemplo bueno vamos a tomar como ejemplo de lo que es el héroe que conducido por la voluntad heroica llega a querer asesinar a su sobrina como una cuestión de pureza de sangre The Searchers dirá la gente ¿de qué me estás hablando? o sea no lo sabrá nadie cada vez que uno pregunta bueno ¿quién ha visto Inland Empire? de David Lynch nadie lo sabe pero no es una cuestión de alfabetismo es que tienen unos nichos de seguimiento de materiales que yo por ejemplo el otro día di una conferencia de Beniche y allí hubo una especie como de Mare Magnum Dionisiaco hasta que al final dije hace nada Kyle Kaika lo sacó Kim Kardashian declaró que era estoica y que era lectora de Marco Aurelio y entonces ya la gente dice Kim Kardashian pero luego dije pero acaba Yados Fitness de declarar que es lector de Nietzsche entonces ya los alumnos ¡oh! porque claro Yados Fitness es una referencia para hoy dices bro y fuck tienes que dar unos burpings y la gente saben los jóvenes quién es Yados no saben quién es qué es la metacrítica la teoría del conocimiento tú dices adorno y creen que es un adorno de Navidad ¿quién es Teodor Adorno? pero esta cuestión es que hoy el artista también y el teórico y todos tenemos que estar surfeando una realidad cultural diferente que no es ni mejor ni peor Mucha también lo demuestra que es un artista que demuestra que no está apalancada en la nostalgia del pasado es que no puedes estar pensando en un tiempo que ya no va a volver no va a volver el tiempo mediático centrado no va a volver mira yo me traje para releer Apocalípticos Integrados en el avión de Humberto Eco y lo iba leyendo y me miraba el vecino del avión y me dijo ¿qué libro tan me dijo un momento ¿qué libro tan antiguo? no sé si lo había leído pero me dijo este tío es un carcamal pero me dijo ¿tú hombre está leyendo un libro de Humberto Eco? pero bueno y cuando lo vuelves a leer te das cuenta de que lo que aquí decía este tío en 1964 sigue siendo válido para hoy a veces hay que ser anacronísticos porque este corre de que solo lo último va a ser lo que funciona el actualismo es una chorrada es una chorrada es decir que realmente y el edadismo es todavía peor el edadismo ¿no? es que solamente lo que está sucediendo ahora y lo que están diciendo jóvenes no tuvimos tanto Concha como yo la fortuna hace mucho tiempo de relacionarnos con artistas que nos sacaban muchos años es decir que el primer artista que yo traté fue Apunelis pero luego el segundo con el que trabajé fue Palazuelo es decir que cuando a veces uno piensa tristemente todos los artistas que a nosotros nos marcaron han muerto todos han muerto pero eso no importa porque siguen ahí vivos con una obra que sigue siendo super determinante super determinante hoy casi nadie tiene presente a voice en los debates del arte del presente es como si hubiese no dejado huella pero en cuanto que vuelves sobre te das cuenta de la importancia que tiene como artista todos los temas ecológicos de sostenibilidad fundó el partido de los animales es decir si hoy se retornará a voice en clave de derechos animales de sostenibilidad de ecología voice está ahí en el arranque si tomas todos los temas chamánicos que hoy le interesan tanta gente mágicos esoterizantes está ahí también voice para darte lecciones entonces yo creo que hay que evitar el historicismo pedante que no lleva a ningún sitio y el actualismo inercial que tampoco te lleva a ningún sitio y sobre todo no ser despectivo yo creo que cada generación crea sus propios valores su cierta cosmovisión hoy en día si es cierto que cuando lo ves sacar una cenada dos documentales buenísimos buenísimos en la 2 eso sí lo emiten a las 2 de la mañana con lo cual hay que estar insomnio pero afortunadamente lo cuelgan pero hay 2 que lo sacaron uno era sobre los hikikomori los hikikomori el origen de los hikikomori alucinante como empezaron los hikikomori en Japón y como hoy todos somos nuestra manera hikikomori bunkerizados computacionalmente y el otro se llamaba éxtasis y depresión en las conducciones algorítmicas dos documentales mejor que el enigma de las redes mejor que los que los que sacaron y te saca por ejemplo todo lo que hoy diría es determinante que es por ejemplo lo que llama el lobby sad by design tristes por diseño porque es el presente una época con un número tan elevado de suicidios en gente joven porque hay tal epidemia y tal sensación de insatisfacción y de frustración porque hay tanta gente autolesionándose porque hay tantas tentativas autotélicas porque hay tal sensación de que nada te satisface porque tienes que estar hiper excitado tal dopaminización eso son temas a tratar porque hay muchas veces que cuando tú estás a mí me pasa que yo soy un adicto a todo a todo al cocido madrileño al agua a los libros a todo tengo tendencias adictivas me pongo algunos días a mirar y de repente me doy cuenta que llevo tres horas viendo sacar espinillas esas páginas que lo habréis visto lamento descubrir esto si alguien no lo sabía porque es adictivo pero empiezas a ver imágenes de pornográficas es más porno que el porno que son puntos negros y espinillas y entonces yo te tiras cuatro horas y te da un placer tú solo en tu casa ¿no? eso no lo sabía pero es adictivo y entonces hace nada me pongo a ver unos tiktokers que son cortadores de jamón ¿cuándo lo empecé a ver? pero fue por quitarme de los de las espinillas entonces busqué dije otro tema como antíloto como antíloto empecé a ver tipos cortando jamón y cortando y cuando llevaba varias horas dije ¿qué coño hago viendo cortadores de jamón? entonces hay momentos que nos habrá pasado todo estás viendo cosas y dices ¿por qué llegué aquí? estás haciendo surf tú, 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 tú en la red y dices ¿qué hago en esta página? ¿cómo coño caí aquí? pues es que es así es decir no tienes el fit no te deja escapar lo vemos todos y digo lo ve incluso gente que tiene capacidad para frenar porque si no la tienes la tienes clara es decir si eres alguien que tienes otras salidas los libros las conversaciones los ámbitos académicos si incluso aquellos que tenemos muchos lugares de salir del laberinto y de la obsesión caes en la convulsión de repetición ¿qué le pasará al que no lo tiene? estás allí traca, traca, traca con lo cual hoy yo creo que lo que hace Calcaica que es defender la práctica curatorial como no como de curadores sino la necesidad de seleccionar y ser filtrador y seleccionar es fundamental hoy yo creo que la ventaja es que tienes muchas opciones y tienes que filtrar mucho pero es una tarea apasionante porque cada vez que entras hay que decirlo la información que se da es de pena es de pena tú entras a googlear cualquier cosa y lo primero que sale es de llorar de llorar Manuel Vilariño nuestro común amigo ¿verdad? cada vez que entras en Wikipedia artista muy influenciado por la cultura etíope eso sale en su biografía de Wikipedia y dice eso se ha quedado ahí y no lo quitas protestas y no lo quitas con lo cual hoy en día es muy importante ser digital y también tradicional pegarle al libro poner a veces un disco un vinilo es decir yo creo que hoy volver a veces a las tecnologías y eso está muy en concha a ciertas tecnologías obsoletas reciclar eso es importante más preguntas o lo que deséis bueno pues muchísimas gracias antes de concluir disculpame siempre he estado brillantes es que en el preámbulo se me había olvidado agradecer a todo el equipo del popular a David a la ciudad que han estado en la coordinación de este proyecto que hemos colaborado con las dos instituciones también a la gente de Casas Olíquica en Balaguera a Isabel de Videya que está también por aquí hemos hecho esta conversación en un lugar no habitual pero tampoco tanto esperamos hacer la siguiente es el lugar más inhabituales aún a ver si nos sale y sí que me gustaría aprovechar para poner en valor esta colaboración entre las diferentes instituciones que nos permiten aprovechar la presencia de dos personas que bueno a mí personalmente sabéis que soy un fan decidido de los otros dos pero bueno que me han maravillado como me maravilláis siempre que me encuentro con vosotros con vuestro nombre con vuestra forma para nosotros muchas gracias por supuesto además que estamos muy contentos los dos aquí habló por nosotros de poder desarrollar el proyecto contigo como co-curador y hacerlo aquí en Palma además bueno es una situación curiosa que siendo Concha un artista con tantos años de trayectoria todavía no hubiera hecho una exposición individual pero se da la la oportunidad hoy que recorríamos la exposición viendo las obras de tan querido amigo Gordillo pues veíamos también bueno como se nota que en Palma hay una energía de hacer exposiciones hacer proyectos hacer cosas y bueno a David a ti a todos los que hayan venido además vienen artistas amigos y galeristas que estáis aquí mil gracias lo que nos apetecía era tener esta esta conversación se me olvidó decir que Concha ha sido durante años profesora ha sido profesora en la Universidad de Salamanca estuvo muchos años allí dando 20 años clase que también ha tenido siempre mucho interés en hacer talleres y en acercar su experiencia a la gente joven a la gente que está arrancando hoy cuando uno es un artista joven y quiere buscar un camino como artista siempre es difícil y tengas las que tengas difícil estar ahí haciendo trabajo del arte pero también es cierto que es fundamental hacer una apuesta por lo que tú crees que tienes que hacer y tirar adelante con ella yo recuerdo última anécdota cuando era esta me la contaba Nacho le gustaba mucho contarla cuando él estaba en Barcelona fue a ver al maestro a Tapies y entonces le quería porque había que pasar por allí para enseñarle la obra y que Tapies dijera sí o diera la bendición o no y entonces él llevó unas las llamaba él maderas apolilladas unas piezas de madera de termitas taladradas por termitas y entonces se lo presentó y lo contaba Nacho con esa gracia que tenía andaluza y dijo llegó lo dejó ahí Tapies tenía un carácter muy particular se quedó callado durante un buen rato y dijo al final no no por aquí no no le dijo Nacho maestro y dijo no te voy a decir una cosa por aquí no se va a ningún sitio llevo mucho en esto del arte te lo juro por aquí por esto que tú me traes por aquí te lo garantizo he visto muchas cosas raras pero este tablón que me has traído con termitas esto no lleva a ningún sitio te lo garantizo y entonces dijo Nacho muy bien pues no se preocupe que me voy y cuando se estaba agachando a recoger le dijo pero una cosa déjamelo aquí que me está dando que pensar y le dijo nos ha jodido no se va a ningún sitio porque le acaba de pegar un golpe en la cabeza que le había dejado disecado Tapies se le conté la anécdota años después y me dijo cuando vi que llegó aquel tipo y la obra que tenía era una madera corroída dije tate que por aquí puede ir todo o sea dijo a ver si por aquí van las cosas y se lo quería quedar Valcárcel cuenta hace tiempo no es muy deportista no es que sea Valcárcel el rey de los deportes pero a mí me gusta mucho y Charlando me dijo a mí lo único que me gusta mucho es cuando vas al tenis y ves o en el ping pong y ahí en las jugadas estás esta es tierra de tenistas ¿no? pensando en Adal y de repente estás peloteando estás jugando das un drive pega en la red y al pegar en la red la trayectoria que lleva la bola es catastrófica en el sentido de la teoría de las catástrofes se vuelve inexplicable pero como sabéis cae en contrario a su trayectoria se produce un efecto de clíname dan la red pac cae allí no hay quien llegue ¿no? entonces cuando sucede así en ping pong en frontón que da en esa ahí en el suelo siempre se dice perdón ¿no? lo habéis visto muchas veces ¿no? pac, pac cae la bola y dicen se disculpa uno ante el otro que le ha metido el punto perdón pero según se da la vuelta dice te jodes te jodes o sea no hay quien la recoge puedes ir a la esquina te romperás la cabeza te darás contra el muro si vas corriendo no llegarás a ella pero perdón ¿no? ahora en la red net te jodes colega te la acabo de dar y decía Valcarce si todo el mundo pudiera la mandaría en la red si todo el mundo pudiera lanzaría ahí la pelota para que todos los puntos fuera únicamente tac, tac tac, tac y la gente rompiéndose la rodilla y dijo Valcarce el arte es eso hay pelotas que entran rebotan y salen en su misma trayectoria pero hay de repente una pelota que te entra tac, tac y se te queda en la cabeza y entonces dice alguien y le dijo te jodes se te quedó la pelota en la cabeza el arte es también cosas que no rebotan cosas que se quedan ahí y hay frases ¿verdad? o cosas que vistes y dices ¿por qué se me quedó este asunto en la cabeza? y te dan vueltas y vueltas y vueltas y si eres capaz de con cosas que te crean problemas que como dice Concha interfieren si con cosas que son interferencias que no giran en la dirección adecuada de ahí salen obras lo cómodo lo confortable va de suyo lo incómodo es nuestro destino muchas gracias